Yo te voy a traer uno, si yo tengo plata aquí, yo tengo como 20 pesos aquí. Así que es de maracuyá. Ah, de maracuyá, dale un refresco de maracuyá. Bueno, ahora cuando mamá termine, papi. Yo te lo hago, chico. Yo soy un mono encorjolado. ¿Y cómo se me queda tan apretado? Es uniforme ¿Quién está? Este hombre ya está armando el maracuyá. ¿Quién está armando ayuda? No, anda 하나 min신 pata. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Yuco, toma, caldoza! ¡No, no! ¡No! ¡Es bueno, caldoza! ¡No, no! Gracias por ver el video.